Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión nos vamos a Automovilista 2 y me presento desde aquí porque tengo una cosita interesante que mostraros, fijaros estamos en la web de Race Department más concretamente en el sitio de Automovilista 2 y donde veis aquí Ford Fit va personalizado y son unos archivitos que está currándose la gente que los van colgando por aquí para que los vayamos probando y vamos a probarlos que ya veréis que os van a gustar, yo creo que sí, sería tan fácil como pinchar aquí en el enlace este saldría un archivo de descarga, un pequeño cid y lo descomprimimos y lo metemos en la carpetita ffbams2 por ejemplo que le he llamado yo, yo no necesito llamarle facturas ni nada de eso y bueno sería descargarlos aquí os vendrían los archivos de Thailand, minimal y smooth y yo aparte me he creado original para meter el Ford Fitback que viene ya del juego que esto lo vais a encontrar aquí en la carpeta documentos, acceso rápido, escritorio, descargas en mi documentos, este equipo documentos automovilista 2 y aquí lo tenéis, Ford Fitback Custom Settings y le hacéis una copia, lo pegáis aquí en original ¿de acuerdo? y luego venís por ejemplo, que es de Thailand, que es el que estoy usando yo, es lo mismo, copiar, venir a la carpetita, pegar y cuando te diga reemplazar, sí y así con todos los que queráis probar, una vez que queréis probar otro, pues ya sabéis, lo mismo, es la misma operación Ford Fitback Custom Settings, se llaman todos igual y si luego decidís que, oye René vaya historia que nos has mandado aquí, esto no me gusta nada para eso hemos hecho, para eso hemos hecho la copia del original, para volver al original, así que probarlos me contáis en los comentarios que tal los ha parecido, si os gusta, podéis entrar también en el foro de Raiza, que habrá muchas más configuraciones y ir probando, ir probando, yo de momento, como os digo, estoy probando el de Tyled, me está gustando, esperad que me trabo me está gustando bastante y vamos a probarlo, como no, con una carrerita, ya de paso así, probamos la IA, probamos las nuevas físicas de todas estas actualizaciones que han salido últimamente y lo voy a hacer con los GT3, con los GT3 que hace mucho tiempo que no toco y en especial hace mucho tiempo que no le doy caña al Mercedes, así que vamos a coger en Mercedes y para probar bien el Ford Fitback y tener sensaciones fuertes, he elegido el circuito de buen panorama así que os dejo con la carrerita, espero que la disfrutéis, pero antes, ¡dentro vídeo! ¡Como suena este cacharro! ¡Vete, ve, 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 sin empujar! ¡ gelmişamos como suena! fijaros que salida un poquito de chapa, chapa no puede faltar Bueno, no ha sido mala la salida, ha habido un poquito ahí de roce, un poquito de peligro. Buena, buena esta curva buena. Mira el del Porsche que se tira encima como un loco. Y aunque no se ve nada, el sonido ya sabemos que es espectacular, lo de los gráficos también. Ahí va, ahí va, que me pase un poco de largo. Pero chavales, cómo se siente este coche, eh. De lujo, de lujo. Venga que se da el Porsche. Vamos, vamos, vamos. Ha sido el solo, eh. Va, 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 venga, mira, cómo salimos, cómo salimos. Vamos a ver en la recta, vamos a ver ese rebufo. Me cierra bien, me cierra bien. Increíble cómo se siente este coche, tíos. Cómo va arrastrando a veces el culete. Cómo le van pegando latigazos los pesos. Una pasada. Vamos, 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 vamos. Vamos con fuerza. Ja, ja. No quiero provocar un accidente, pero mirad cómo me meto donde puedo. Y a veces voy un poco a lo cafre. Vamos, vamos, vamos. Por un momento he perdido la visibilidad. No veía nada. Cuidado, cuidado. Increíble la bajada, eh. No da su brazo a torcer, eh. No da su brazo a torcer. No da su brazo a torcer. Ojo aquí, venga, que salimos con fuerza. Vamos, 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 vamos. Como os digo, no da su brazo a torcer, ¿no? Venga, por lo menos vamos dejando atrás el trenecillo. Uy, 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 cómo se ha cruzado ahí. ¿Qué haces, loco? Le dan intensidad, le dan intensidad. Venga, yo creo que se ve mejor así. No, 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 no. No da su brazo a torcer, lo llevo aquí, eh. Bonita subida que acabamos de tener aquí los tres. Vamos, vamos, vamos. Guapo está ese Magarin. Cuidado que me la pego por mirar los retrovisores. A ver dónde estaba el otro. La he liado, la he liado. La he liado. Guau, 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 guau. Joder, que sí la he liado. Ya llevo el volante torcido. Se paralela aquí en la recta y cuidado en la mente. Dios, vamos, vamos. Como se ha tirado. Como se ha tirado la IA. Increíble. Se ha tirado sin miedo. Venga, ahora nosotros. Uf, que lo pierdo. Como se nota, eh, los cambios de peso. Os lo digo de verdad, eh. Se nota que pega unos tirones el volante. Fijaros el porche, eh. Como se ha puesto de... ...de peleón. Ha visto que andamos un poco torpes después del golpe. Y ahí anda, eh. Venga, que nos toca responder. Vamos, vamos. Buah, como subimos por aquí. Ahora, el ir con el coche un poco tocado me da miedo el pasar por aquí. Ya veréis. Aquí a sufrir. Vamos a ir con cautela. Vamos, 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 vamos. Que le doy un poco a la pared. Vamos, 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 vamos. Está bonita la pelea, eh. Vamos, 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 con fuerza. Pero tiene a plomo este coche, eh. Cuidado que se me va. Me meto unos meneos cada vez que freno fuerte. Uf, uf, uf. Se me va, se me va. Venga, venga, enséñale el coche. Vamos, 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 vamos. No das su brazo a torcer, no. Qué guapo, tío. Vea, 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 vea. Vamos, vamos. Uf, venga, venga. Ay, otra vez. Va a tener trabajo el chapista esta noche. Tienes daño en la parte trasera. Vuelve despacio a voces. A ver, a ver, a ver, esos daños. A ver en qué influyen. Vamos a probarlo todo, ya que estamos. Tal que da. Vuelta y media. Guau, chavales. Venga, que le hemos librado. Bueno, cómo se ha ido ahí. Llevaba razón, eh. Debe provocar su viraje. Pero a lo bestia, además, sin avisar. De buenas a primera, zas. Qué pasada, tíos. Lo voy a dejar así. A ver ahora, en la... En la zona de la montañita. En la zona de la colina. Verás, verás. La podemos preparar, gorda. Guau, que se me acercan estos también como... Mira, mira, con aviones, con aviones. Huelen la sangre. Huelen la sangre. Guau, guau, guau. No veáis cómo se menea el coche, eh. Vamos. A ver ahora. Que ahora va a venir lo divertido. Vamos, vamos. ¿Quién dijo...? Uy, uy, uy. ¿Cómo se va solo? Míralo, míralo, míralo. Guau, guau. ¿Quién dijo miedo? Guau, guau. Se acabó, se acabó. Guau. Sin tocarle nada, eh. Él solito. Daño, daño. Lleva un buen golpetazo. Guau. A ver si podemos poner la RP. Dónde est audience en la película. Guau. Hola. Guau. 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 Bueno chicos, pues esto ha sido la carrera de hoy. Ya habéis visto que ha habido de todo, ha habido bonitas luchas, hemos podido comprobar in situ incluso el sistema de daños, así que yo creo que me doy por satisfecho con ganas y acabado la carrera, porque así ya te digo que hemos podido probar todo el forfeedback. Increíble, por lo menos para mi gusto, increíble el detallado y luego, claro, luego lo vais configurando. Esto es tan fácil como ponerlo luego en personalizado en vez de en custom, le vais dando pues como siempre, íbamos haciendo hasta ahora, haciendo pruebas con el slide para arriba, para abajo, vais probando, pero yo creo que los matices que da ahora, la verdad que molan, molan bastante. De todas formas ya probaré también el original, a ver si es tanto el cambio como puede aparecer en un principio, pero de momento lo que hemos probado me ha gustado, espero que la carrera también os haya gustado a vosotros y ahora ya sabéis lo que toca, botoncitos de like, en los comentarios, suscribirse, René que majo eres, etc, etc, y nos vemos en próximos vicios, en próximos vicios no, en próximos vídeos. Un abrazo para todos y venga hasta luego. ¿En qué estaré pensando? Un abrazo para todos y venga hasta luego.